Hola, soy María Camila y les doy la bienvenida a Estilo Medellín. En nuestra ciudad nos encanta comprar local, por eso vamos a conocer un emprendimiento de moda al barrio. Hola, soy Andrés Felipe Rivera, soy emprendedor de aquí de la ciudad de Medellín, de la Comuna 4, Aranjuez para el Mundo. Transformamos fibras de alta resistencia como el cáñamo en calzado y accesorios para personas activas e imaginativas desde hace 10 años. Estaba ya recién graduado del cole, me di cuenta de mis facultades o fortalezas en manualidades, también la herencia de mi madre que es zapatera de toda la vida y siempre estuve rodeado de ese olor al cuero, al pegamento y desde ahí nos inspiramos para generar una marca para nosotros, las tribus urbanas. Está el verde, está el amarillo oro y el negro, son los colores preferidos de la marca. Es demasiado importante apoyar a los emprendedores locales, comprarles y ayudarlos a impulsar su marca. Ahora vamos a conocer el estilo de un modelo de nuestra ciudad. Soy Jainer Andrés Rambau y soy de Barranquilla. Mi estilo es un poco descomplicado, realmente uso jeans, camiseta prácticamente para toda ocasión. Me llamo Jainer Rambau y soy estilo Medellín. Nuestra invitada del día de hoy es Salome Medina. Salo, bienvenida. Súper bien, encantada de tenerte acá. Salo, háblanos un poquito sobre tu estilo. ¿Cómo te basas para vestirte día a día? No sé, mi estilo es muy variable, la verdad. Yo a veces me he visto así como muy elegante, otras veces me he visto como muy urbano, pero sí, la verdad, no tengo como un estilo en específico que siempre me he visto igual. Y ahora, ¿cómo entraste en el mundo de las redes sociales? La verdad, fue más que todo como en la pandemia. Siempre me había dado como mucho temor, pues como las redes sociales, pero siempre había querido estar en este mundo, pero por el que irán y ciertas cosas no lo había hecho. Ya en la pandemia como que me impulsé y lo quise hacer y me fue muy bien, la verdad. Desde un principio siempre arranqué de una. Hay personas a las que les da mucho miedo subir historias a Instagram, como mostrarse así como Instagramers. ¿Qué consejos le darías a esas personas? No sé, es un consejo que me piden siempre y yo lo que digo es que no les importe lo que diga la gente. Al fin y al cabo tienen que pensar en sí mismos, lo que les gusta y así van a impulsarse de una. Más que todo crear contenido que sea que en realidad vaya con la personalidad de ellos, que así es que van a crecer inmediatamente. El feed es demasiado importante en una cuenta. ¿Cómo planeas las fotos, las publicaciones? La verdad, con las publicaciones no soy muy constante. Lo mío es más que todo los en vivos, de maquillaje y esas cosas que es lo que más llama la atención. Tengo mucha audiencia de eso. Y sí, pero más que todo en las publicaciones me baso como en fotos mías así y no es como muy ordenado, la verdad. Aparte de las redes sociales, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? No sé, me gustan muchas cosas, la verdad. Aparte de las redes sociales, no sé, muchas cosas. ¿Te gusta bailar, cantar, hacer TikToks? Sí, soy muy activa con eso también, pero me gusta mucho también como estar en la casa, pasar con mis amigos, todo. ¿Se ve que te gusta viajar porque te hemos visto en varios lugares en Instagram? Ah, sí, con mis papás mantengo viajando, pues cuando salgo con ellos salgo mucho, con mi novio también. Me gusta hacer varias cositas, no quedarme con una sola cosa. Yo he visto varias historias en tu Instagram donde te insultan o cosas así. ¿Cómo te va con el hate? No, lo sé controlar muy bien, la verdad. Son cosas que yo siempre digo que yo solo sé bien qué soy y lo que soy, no me importa lo que digan ellos. Y también es para que las niñas, porque son niñas muy pequeñas las que me ven, vean que ese tipo de cosas no me afectan. Entonces sí, les tiro como muchos consejos, diéndoles que no les importe porque es mucho hate el que me tiran. Pero siempre es como lo mismo, entonces no me dejo como para acá o cosas así. Salud, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en Estilo Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.